1, 2, 3... Solo pensando que fue traición de un querbarán A quererme mucho, barán, a decirme el bien, barán A olvidar a grave porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoca el ruido, saberme tirar a tu pie Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar en una taja la suerte de una pasión Pero no es fácil cobrarse los tiempos del retejón Y aunque el tapero amarrado al barro de corazón Parón, pa' quererme mucho, barón, pa' decirme el bien Parón, pa' olvidar a grave porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoca el ruido, saberme tirar a tu pie Mi longa hizo su ausencia, mi rompa, mi vocación Mi longa para que nunca la cante en tu balcón Pa' que llegue con la luna y te vaya con el sol Pa' decirme que si a veces no pa' gritar antes que no paró Pa' quererme mucho, barón, pa' decirme el bien, barón Pa' olvidar a grave porque yo te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoca el ruido, saberme tirar a tu pie Gracias Un aplauso para Sebastián Jutani Gracias.